¡Felicidades! ¡Feliz cumpleaños, Curtis! En este día tan especial, estamos aquí reunidos, todos tus seres queridos, para desearte que pases el mejor cumpleaños de tu vida. Muchas, muchas felicidades. ¡Feliz cumpleaños! Estas son las mañanitas que cantaba el Rey David. Hoy, por ser tu cumpleaños, me las cantamos aquí. Despienta, te despierta, mira que ya me venció. Ya los va a cariños cantar, la luna ya se me dio. ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! ¡Venimos todos con gusto y placer a felicitarte! El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. Y en la fila del bautismo, cantaron los mis señores. ¡Felicidades! 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 Hoy es tu cumpleaños, haremos una fiesta Hoy es tu cumpleaños, te vas a divertir Hoy te mostraremos cuánto te queremos Y juntos gozaremos un día muy feliz Y tus deseos debes de pensar Piensa bien y tú lo lograrás Ya creciste, ahora eres fuerte Sigue creciendo, ¡qué felicidad! Hoy es tu cumpleaños, haremos una fiesta Hoy es tu cumpleaños, te vas a divertir Hoy te mostraremos cuánto te queremos Y juntos gozaremos un día muy feliz Un día muy feliz, un día muy feliz Hoy es tu cumpleaños, te vas a divertir Hoy es tu cumpleaños, te vas a divertir